Por una parte una buena hidratación, mínimo unos dos litros de agua principalmente al día, después un consumo moderado de aporte de alimentos ricos en proteína animal, después también es muy importante el consumo moderado de sal, controlar, intentar reducir al máximo el consumo de sal diario y después ya especificando, dependiendo de qué tipo de piedras estaríamos hablando, pues por ejemplo en caso de oxalato cálcico la recomendación sería mantener una buena ingesta de calcio, alimentos ricos en calcio, a poder ser combinados con esos alimentos ricos en oxalato en caso de que los queramos consumir, por lo tanto mantener dos o tres raciones diarias de lácteos al día, incluso cuatro en algunos casos y en caso por ejemplo de que sean de ácido úrico, pues vigilar esos alimentos más ricos en purinas, que van a favorecer esa formación de piedras. Y todo esto acompañado de hábitos de vida saludables como es evitar el sedentarismo, la obesidad, las deshidrataciones que hemos dicho antes, por ejercicio intenso, actividad deportiva intensa o estar en el estrés laboral y por supuesto si hay una causa metabólica que ha sido descubierta en el estudio y este déficit metabólico se corruge con medicación, tener adherencia al tratamiento, que quiere decir que los enfermos y los pacientes cumplan, no se salten el tratamiento farmacológico y acudan las revisiones periódicas entre un mínimo de dos y cinco años.